La actualidad de la Eurocup, la Euroliga y la BCL, el mercado de fichajes y el futuro de la selección española lo repasamos aquí en el canal, junto a Gerard Solé. ¡Vamos allá! Sí, no, Gerard, ¿me oyes, no? Muy buenas. Sí, sí, sí. Gusto el nombre. Además, camisetas Leporo, o sea, muy bien, muy bien. Veníamos a hablar de la Lep, así que fenomenal. Bueno, vengo del equipo de moda, ¿eh? Joder, macho, es que si no te fichas a San Pablo Burgos no eres nadie en la vida. Eso es así. Es tremendo, ¿eh? El fichaje de Dusan Ristich para mí es uno de los más sonados probablemente de los últimos cinco o seis años en Leporo. Lo ha dicho Kiko ahora, solo hay uno, Margasol, que es number one, pero por lo que implica. Sí, pero... Pero tiene asterisco, tiene asterisco, estoy contigo, estoy contigo. Tiene asterisco, paréntesis y barra baja también. Sí, 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 totalmente. Qué bien te vendría, por cierto, Gerard, muy buenas, te saludo. Muy buenas, muy buenas. Qué bien te vendría que te, por ejemplo, una invitación a comer un poquito en Burgos y ver el tizón a San Pablo, ¿eh? A ver, la invitación la tengo desde hace tiempo. ¿Ah, sí? El tema es cuadrar, sí, sí, tengo invitación ahí en Burgos para descubrir la gastronomía burgalesa desde hace tiempo. El problema es encontrar el momento. Vale, hostia, pues es buen plan este, porque es el sábado a las ocho. ¿Este sábado? Sí, sí, lo acaba de decir Kiko. Creo que es, no sé si juegan en el coliseo o en el otro, es que siempre me pierdo. Pero hoy ha dicho, a las ocho, partidazo, ubutizona por delante. Ves a Mario Sainz Superi. No me calientes. Joder, yo porque tengo obligaciones que hacer. Si no te prometo que me lo estaba planteando. Un blog y tal, haces ahí un poco la historia y comer un poco. No es mala, ¿eh? No me calientes. Y te digo una cosa, no creo que sea muy caro pillar un hotel ahora mismo en Burgos. Tampoco una cosa... No, 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 no. Me refiero a que te puedes organizar. Que no es una ciudad, yo sé, Barcelona o Madrid. No, 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 no. Para nada, para nada. Y tú teniendo la suerte de que este plan lo puedes vender a tu chica, o sea, tiene como un pase. Bueno, el tema es que ya Laura tiene otros planes para el sábado. Ah, vale, 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 vale. Entonces, la cuestión es que esos planes a mí no me incluyen. Ah, coño, pues entonces ya lo tienes hecho. Entonces, bueno, digamos que estoy mirándolo. Vale, vale, vale. Vale, gastronomía burgalesa, ya te digo yo. Torrenos, Morcilla, Longaniza y Cordero de Chal. No veo nada en lo que Gerard vaya a poner pegas. No veo mucho problema, ¿eh? No veo mucho problema. Por eso lo digo, totalmente. Oye, hay muchas cosas de las que... No están caros los trenes tampoco, ¿eh? ¿Cuánto están los trenes? A 30 euros están. ¿Ida y vuelta? No, no, ida, ida. Pero aún te voy a decir una cosa. Tampoco te pases. Voy a abrir un hot take. No quiero incluso ser el coche. Que en tu caso, bueno, tú no lo digas. Me parece caro para... No está caro para lo que es. Pero debería ser más barato. Claro, la cuestión es que el partido es a las 8, por lo que lo estoy viendo. Claro. Juega San Pablo Burgos en casa. O sea, va a ser en el Coliseum. Si fuese antes, sería para engañar a alguien y ir en coche. Si no, vuelves ya muy tarde. Bueno, pero también te puedes quedar a dormir. Sí, sí, sí. Esa es la otra opción. No sé, ahora me has abierto aquí una ventana que no te oiga Laura. No, no, bueno. A ver, yo que sepas que todo el mundo cuando vimos esa foto de los dos en el Congost, dijimos ¡Hostia! ¿Cómo va a dormir en un sofá? Bueno, al final yo creo que es una aventura chula. Hemos ido viajando un poquito por España con Ucamurcia especialmente, con Manresa también. Y bueno, ya estuvimos en el partido del Palacio y además tremendamente agradecidos a la gente de Ucamurcia que me cuidó muy bien. Tú ves silla Jack Nicholson, tío, para ese partido. Bueno, eres que eres una estrella. Estaba, estaba y justo delante estaba, o sea, delante de mí estaba ya la línea de medio campo. A ver, eso... Me vino Dani Pérez y dice, ¿qué haces aquí? O sea, no qué haces en el pabellón, ¿qué haces aquí en este sitio? Digo, pues, uno que... Muevo dinero, muevo dinero, eso sí, Dani, le dices. Yo muevo tú, ¿tú qué haces aquí? Estoy a punto de decirle que era el nuevo inversor del club. Es que estoy mirando un poco y tal, a ver si me convence. Bueno, hay muchas cosas de las que comentar. Estáis preguntando mucho por Neno Dimitrievic, ahora lo hablamos. Lo primero, lo que yo creo que es más actualidad, es la victoria ayer del Juventud, que me parece una alegría tremenda y me alegro mucho por la gente de la peña, ¿eh? Sí, vi el partido y la exhibición de Andrés Felice es una barbaridad. Más la primera parte que la segunda, yo creo que la segunda a la peña. Le falta ajustar, sobre todo a nivel defensivo, esas situaciones de pick and roll, donde hace mucho daño Trevi Williams, pero la primera mitad de Andrés Felice, es decir, si alguien tenía alguna duda de que puedo jugar en Euroliga, creo que las estoy disipando todas. Aquí la cuestión, y creo que ya lo comentamos un poco en la copa, es si está para incluso algo más. Ya, tú estás mucho con eso, ¿sí? A ver, yo creo que estar puede estar, pero para jugar mucho no. No, pero sí puede estar en ese momento para pensárselo, es decir, quizás es el momento que pueda tener una oportunidad, como menos para intentarlo, porque al final el no ya lo tienes, y yo creo que es importante para él este verano, veremos sobre todo cómo avanza la temporada en Eurocup para la peña, porque si la peña gana la Eurocup, yo no descarto que Andrés Felice se quede una temporada más. Yo también, yo es que creo que eso es lo que sería bonito. Es que te voy a decir una cosa, yo creo que París se va a llevar un susto. No va a ser una eliminatoria fácil para París, estoy convencido, y creo que ni Juventud quería París, ni París quería Juventud. Me parecen los dos favoritos. Menos a estos, y menos a estas alturas, pero bueno, al final eres un poco esclavo de lo que has hecho en la fase regular, y la fase regular de la peña ha sido muy, muy irregular, un equipo que ha perdido partidos de forma sorprendente. Yo creo que al final estamos, os dejaron un titular, lo de final adelantada, pero es que sí me lo parece, creo que son los dos mejores equipos de esta Eurocup, incluso pongo cerca, pero no al mismo escalón a Gran Canaria. Sí, lo que pasa es que, bueno, va por el otro lado del cuadro. Claro, es que estoy viendo aquí, y es que puede marcar mucho lo que dices, muchas cosas del mercado. Porque si pierde, si gana Juventud, TG Short, Nadie Giffel, es un equipo que tiene muchos jugadores buenos, y como pierde a la peña un poco, lo de Félix se va a poner. Pero aquí estás dando ya por hecho que París solo jugaría Euroliga si gana el Eurocup. Sí, para el año que viene sí. Yo no lo tengo tan claro eso. ¿Y va a haber tres franceses? Bueno, a ver, Monaco no es franceses. Yo tampoco lo tengo tan claro eso. Pero es que Asbel es dueño. ¿Seguro? Les dieron a ellos y a Alba, les dieron el pase de oro, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Creo que son 13 ahora los que deciden, de hecho. 11 más 2. Y Asbel es seguro, no que es el otro alemán. Yo no sé si es el Alba o el Bayern, míralo. Yo diría, ¿eh? O sea, que no digo que no sea mi ilusión. No digo que no sea mi ilusión, que, bueno, pues que, oye, pues que... Sí, Asbel, sí, sí, Asbel, sí. Claro, es que tiene el pase de oro. O sea, eso no es dueño, pero tienes la pulserita VIP para subir a la parte del... Asbel y Bayern, Álvaro, no, Álvaro. Eso es, Asbel y Bayern. Oye, que era un alemán, no me he acordado cuál era de los dos. Es que es París, ¿eh? No, no, a ver, si yo lo sustituiría por Monaco, fíjate lo que te digo. No, por Monaco no. Monaco tiene mucho dinero, pero tiene una cosa que es un pabellón que es una... Pero la cuestión es, si tienes que hacerle esfuerzo y meter tres franceses, a lo mejor te lo planteas, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que hay uno de los franceses que da un poco bajona, ¿eh? Ya, pero... ¿Sabes? Cuando has invitado a alguien... Y yo, joder, macho, me está dando la nota aquí en el bar. Se ha puesto como un cristo, ¿eh? No me ha dejado. Y yo lo había traído siendo un buen colega y tal. Y son las dos de la mañana está pidiendo una pizza, ¿eh? Esa es, está ahí con una pizza, pero de manera muy recurrente y muy insistente. Joder, madre mía. No sé, veremos. Yo creo que va a cambiar mucho y va a ser un partido... Recordemos que es a partido único y hemos visto a equipos favoritos que se les atraganta este tipo de partido, ¿eh? ¿Puede pasar? Sí, yo creo que el tema del partido único es lo que me hace quizás que la eliminatoria esté tan abierta, ¿no? Yo creo que París ha demostrado que es un equipo muy completo en todas sus líneas y que en una eliminatoria más de un partido, a lo mejor te doy más favorito a París, pero a un partido creo que la Peña tiene los argumentos para también meterles el miedo en el cuerpo. Yo creo que ha sido una temporada demasiado plácida, ¿no? Para París. Y si el partido no empieza bien y no están acertados desde fuera y la Peña plantea bien tácticamente el encuentro, yo creo que pueden aparecer unos nervios que hasta el momento no han aparecido en la temporada y hay que saber gestionarlos, ¿eh? Un poco como le... Sabiendo distancias, ¿eh? Como le pasó a Unicaja en la Copa. Es decir, vives una temporada muy buena y dices, esto está hecho, porque yo voy a ganar. Y de repente montas con un equipo que tiene experiencia, que tiene un tío en el base, que para mí... Pues yo no sé si... A mí me gusta más Félix... Bueno, es que a mí me gusta más Félix que TJ Short, siendo un jugadorazo, ¿eh, TJ Short? A mí me gusta más. TJ es magia, ¿eh? Sí, pero Félix tiene un cuerpo, un físico... O sea, no te genera problemas en defensa. O sea, es un jugador que lo llevas bien, ¿no? A ver, TJ Short. Al final entro... O sea, entiendo un poco por dónde lo estás mirando. Como futuro jugador de un equipo azulgrana del norte, pues sí me quedaría... No, eso es imposible, ya. No, yo iba a decir, me quedaría antes con Félix que con TJ Short. Claro, no, hombre, sobre todo si sigue Howard. Si sigue Howard. Después de, por cierto, la gente el lunes en el chat ya dijo... Ya dijo, ya era lo de Howard, es que estoy convencido... Porque ha hecho dos mierda de partidos. Esa es la... Esa es la verdad. Que si vemos hoy, Besiktas favorito hoy con el Granca. Yo no gana Granca. No, favorito Granca. Favorito Granca. Primero porque juega en casa. Sí. Y luego por el estado de forma. Creo que en Canarias... Es cierto que no llegó la Copa bien y que en la Copa al final, pues acabas perdiendo la prórroga. Pero no estás bien. Creo que antes de Vasconia ya disipó bastantes dudas. Y a mí me parece un equipo muy, muy completo. Creo que es duda, además, John Amacius en Besiktas. Besiktas. No sé si al final va a poder participar o no. Pero a mí Besiktas me parece un equipo peligroso. Porque es un equipo peligroso. Que no tiene muchas armas. Además, con la llegada de Marco Simónovich ahí por dentro, más peligroso aún. Pero es que no es Gran Canaria. No. Gran Canaria ha sido muy, 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 muy sólido durante toda la temporada. Y creo que, especialmente en casa, es un equipo muy difícil de batir. Pues lo veremos. Lo veremos. Porque también perdió ayer Murcia. Unica Jassi Intratale. Bueno. Tenemos algo... La gente de Murcia que esté tranquila. O sea, Murcia podía perder ese partido. Es que me contó que dice a Olga de la Odisita del viaje y... Sí, sí, sí. Sí, sí. No, además viajaron muy pronto. Yo estuve el sábado en Manresa. Y estuvo hablando, Sito, en la rueda de prensa de cómo iba a ser un poco el viaje. Y decían que querían llegar lo antes posible para atrás para que el equipo pudiera tener un descanso. Porque al final, si te quedabas a medias ahora en Barcelona, te esperas un día, no entrenas... Dice, vamos a viajar lo antes posible. Que el equipo descanse. Que pueda entrenar. Porque va a ser otra batalla física muy intensa. Y así fue. Yo creo que al final se decide en un cara o cruz. Que te puede salir cara. Te puede darse el cruz. En este lado, pues, Hunter Hale la notó. Y no anotó Rodriens-Kuruks. Pero Ucan Murcia, la próxima semana, recibe AEK. Que ya está absolutamente eliminado. Tremendo fracaso de AEK en la Champions. Porque además era un año muy señalado. Porque era el centenario del equipo. Empezaron la temporada con fichajes muy rutilantes. Recuerdo McRae. Recuerdo Kuzminskas. Kavenguele. Nombres muy potentes. Y luego yo creo que se volvieron locos. Se volvieron locos. Y luego, pues, está por ver. No quiero tampoco añadirme a la demanda. Pero Joan Plaza ya criticó que había algunos jugadores. Y en su caso particular, de impagos una vez más. De todas maneras, qué mala suerte de Plaza. Porque Faka Unas hizo aquel baloncesto increíble. Y se encontró. Yo creo que la única vez que Zalgiris ha tenido problemas de pasta. Sí, posiblemente. Posiblemente, sí. Lo jugaban. Qué flipas, aquel equipo. Y luego esta experiencia de ahí, después de mucho tiempo sin entrenar. Joder, qué mala suerte también, ¿eh? Sí, pero yo creo que al final acaba confirmándose que sigue siendo uno de los grandes entrenadores en baloncesto europeo. Quizás ha perdido un poco de cartel en España. Y es algo que me apena. Bueno, insisto, a mí me parece un muy, muy buen entrenador. Y yo no lo entiendo. Porque cuando te vas fuera, muchas veces se olvida de ti. Ya, no sé. Yo creo que va un poco por ahí. Hombre, a ver, yo entiendo que seguramente no está para entrenar Euroliga ahora mismo. Sí, 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 sí. Pero vamos. Pero es que al final... Pues te digo una cosa. ¿En Girona no lo hubieras firmado igual para echar una mano en vez de Fotis? O sea, no me parece... A mí, de hecho, me gusta más Plaza que Fotis con sus cosas cada uno. Pero a mí me gusta más. Sí, yo creo que son dos entrenadores de estilos muy distintos. Y quizás para el proyecto de Girona, ese punto de rigidez, ¿no? Que podemos llamarlo de Plaza, no sé si encajaba también. Pero bueno, o sea... Es que es un equipo Girona que no es difícil, o sea, no es fácil entrenarle, ¿eh? No, no, no. No, no lo parece, no. Sobre todo este año que te pilla ya a pie cambiado, en transición y tal. Sí, no. Y el estilo de jugadores, muy poco disciplinados a nivel táctico. Creo que hay mucha libre interpretación dentro del juego. Que eso también está potenciando talentos como Juan y Marcos. Pero que, evidentemente, si tú luego entras en un juego un poco más esquemático, es complicado que la plantilla se pueda adaptar a eso. Oye, ahora que has hablado de Juan y Marcos, has descubierto lo que te pregunté. Le he dicho, porque han dicho aquí, ¿se acaba contrato? Y le he dicho, no lo sé. Ayer le pregunté a Gerard, que muchas veces es mi oráculo para estas cosas. No porque vea un fichaje para un equipo brulea, sino porque la pregunta es qué va a hacer el Barça, ¿eh? Con Juan y Marcos. Que esta canasta yo creo que le ha colocado la ganadora ante el obra un poco otra vez en el foco. A mí me dijeron ayer que, en principio, me falta la confirmación definitiva, pero en principio acaba contrato. Acaba contrato, ¿eh? Pues es un muy buen juego. Pero es que yo creo que el Barça no contempla la posibilidad de que se integre en la primera plantilla. No, no, yo tampoco lo veo, ¿eh? O sea, pero que me parece una muy buena oportunidad para muchos equipos ACB que juegan en Europa, ¿eh? Sí, 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 sin duda. A mí me parece que es un talento natural desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? De estos especiales, que es un chico que probablemente le evitará jugar Euroliga el físico que tiene. Ya, es cierto, porque por valor de esto... Sí, sí, pero físicamente es un jugador que puede sufrir mucho contra equipos del nivel Euroliga que cada vez se parece más a nivel NBA de físico. Es una barbaridad. Claro, es que piensas y dices, joder, la Peña o Murcia ahora mismo tiene otro tipo de base a con Hackinson, ¿no? Bueno, lo decimos un poco ahí en privado en nuestra conversación, pero si se va feliz de la Peña y no hay Euroliga en Badalona, yo es un jugador que sin duda miraría. Sí, 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 a mí es un jugador. Al final ya tienes a Shannon Evans, que quieras o no, la pareja la puedes ya tener formada. Luego hay que ver también en la Peña si va a mantener un poco esa estructura de dos pequeños a la vez para la próxima temporada, porque, bueno, yo creo que también te marca un poco el mercado. Si el mercado te permite volver a optar por esas opciones, yo creo que el equipo ha funcionado muy bien con esos dos pequeños, pero ya veremos. Bueno, y lo ponen por aquí, las Islas Canarias, los dos equipos canarios son ideales. Uno, para aprender con Marceleño Huertas, porque doy por hecho que va a seguir, y otra, oye, a pelear ahí en Granca con Albici y Basas. Yo los veo, lo veo más complicado, lo veo más complicado. Yo quizás, si me lo plantearía siendo Tenerife, el tema es que evidentemente luego tendría que salir Fittipaldo. O, incluso te va a dar una alegría, tu querido Manresa si juega Europa. Bueno, yo estaría encantado de tenerle Manresa, vamos. No me parece una tontería, eh, me refiero, yo creo que él tiene que jugar Europa, la que sea, pero jugar. Sí, sí. A ver, también otra posibilidad que no tenemos que obviar es que Girona se pueda meter en Europa. Claro. Bueno, Manresa, estamos por delante. Sí, pero no está tan lejos Girona. Y luego hay que recordar que ya no hablamos de Euroliga, Eurocup y Champions. Hay que añadir también FIBA y Eurocup. Sí, claro. Entonces, ya no estamos hablando de 10 equipos, estamos hablando, te diré, de 13. Girona no puede acabar el 13 o el 12 esta temporada. Sí, eso sí. Eso sí. Pero bueno, Zaragoza, es que yo creo que a cualquier equipo le va a venir bien, vamos. No tengo mucha duda. Sí, 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 sí. Lo que no le ves en el Barça. Sí, pero bueno, la cuestión es al final si Girona está a gusto con él y él quiere seguir allí y hay un proyecto interesante. No, no, no. Va a ser la principal prioridad para él. No, no, sobre todo. A ver, yo sobre todo el miedo que tenía era de, tiene un año más en el Barça y que le pase lo de Caicedo. Es decir, no, en principio no y luego un poco del miedo que hay con este chico es que está teniendo muy mala suerte. Sí, sí, sí. Porque tú puedes tener lesiones, pero es que él tiene accidentes. O sea, no es una cuestión de lesiones musculares, de que hay un tratamiento. No, no. Él tiene un problema de accidentes, de que en un entrenamiento se golpea la mano y se rompe un dedo. Que en otro partido le dan un golpe en el cuello y está una semana casi inmovilizado. Que en otro partido le dan un golpe en la nariz y juega con máscara. Bueno, son accidentes realmente. Es que no tiene otra palabra. Yo conocí a uno, creo que te lo he contado alguna vez, que era tan cafre, que no es el caso de Juan, que sus padres le aseguraron. Oh, esa es buena. Cuidado, eh. Cuidado este tema, eh. Cuidado este tema, eh. Era una persona especial. Bueno, es, creo, una persona especial. Es que, es que, es que, a ver, eh. Yo creo que si esta temporada sigue así y la temporada que viene sigue igual, a lo mejor habrá que hacer lo mismo con Juan y Marcos. Claro, claro, claro. Es que igual hay que ir ahí, yo que sé, a una marca de seguros que quiera patrocinar este canal para decir su nombre. Y, oye, pues mira, ¿qué me asegura usted a Juan y? ¿Pero qué le dita las piernas? No, no, entero. No, no, entero. Hágame el presupuesto. Bueno, la famosa, la famosa fue, no sé si fue Jennifer López, ¿no? Que se aseguró el culo o algo así. Y creo que Casillas o bufó en las manos. Puede ser, me suena. O sea, hubo una época, a raíz de lo de Jennifer López, que creo que salió como que más gente se había asegurado, alguien las piernas, no sé si Cristiano las piernas, o sea, creo que hay gente que se había asegurado, pero sí, evidentemente el culo es lo más llamativo de todo esto. Tengo, tengo, tengo a decirlo. ¿Nacho Vidal tiene algún seguro? Pues no lo sé si lo tendrá asegurado, ¿no? Oye, es su herramienta de trabajo. A ver. Literalmente, o sea, que sí, que yo qué sé, que está la opción ahí. Beckham, mira, Beckham fue las piernas. Ahí la he puesto con Beckham. Pero Beckham quizás, sí, la pierna derecha cuando jugaba, pero... Porque la izquierda para apoyar, vamos, tampoco hacía falta mucho más. Eso sí, la pierna era fina. Oye, por ir con más temas, lo de Tadas, que tú es cierto, que tiraste el globo sonda, yo debo reconocer que no te creí, o sea, no quise creer en la ilusión. ¿Cuánto te ha sorprendido que sea ahora anunciado ya este movimiento? Que sea ahora bastante. Que sea ahora bastante. Pero sí es algo que me intuía. Y creo que al final confirma un poco dos cosas. Primera, que Vasconia quiere ya por fin asentar unas ciertas bases. Creo que es muy importante este movimiento en este sentido. Y segundo, que todos esos cantos de sirena que escuchamos con Maccabi, que si Milán, que si no sé qué. Al final, ya lo dijimos en la Copa y os lo dije, era para servir el pan. Puede ser, sí, sí. Como lo de Pradilla están poniendo por aquí, puede ser. Sí, sí, yo creo que estamos en esa época en la que primero van las renovaciones. Antes de los fichajes para la temporada que viene. Y bueno, pues cuando empieza a aparecer, oye, que este puede ir a no sé dónde. Primero, que queda mucho tiempo. Y segundo, que normalmente a estas alturas, si leéis ese tipo de rumores, normalmente es para ver si... Si en lugar de darme uno y medio, me dan uno o siete. A ver, yo... Porque hay gente que dice, joder, no lo entiendo y tal. A ver, le han puesto cinco años de contrato. Sí, 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 sí. O sea, prefiero... No, a ver, yo creo que la apuesta del club es muy firme, muy firme. Y luego yo creo que la única, entre comillas, preocupación que podía tener Tadas era ese sueño NBA, ¿no? Que yo creo que sí que se lo mantienen abierto, con diferentes cláusulas, no demasiado caras por lo que me consta. Y al final, si hay un equipo NBA que algún día quiere apostar por él, pues Vasconi no le pondrá demasiados problemas. Pero yo es que mantengo un poco lo que os dije ya en la Copa. No veo un mejor sitio para Tadas en Europa que en este Vasconi. No, sobre todo porque, a ver, económicamente seguramente un Fenerbahce le puede poner mucho dinero, pero igual son dos años. Sí, 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 pero ya es otra historia. No eres capitán general, aquí vas a seguir siendo por lo que él ha dicho. Y luego, seamos realistas. Ahora mismo Fenerbahce es un equipo muy inconsistente. Claro, claro. Porque hace nada, tenía Itudis, le echan, ficharon a otro entrenador, Efes está igual. Realmente no tienes esa sensación de estabilidad de proyecto de club en muchos lados en la Euroliga. Creo que Vasconi, de esta manera, confirma un poco esa sensación. Pero mola que, por ejemplo, Chris Jones renueve con Valencia, que lo hizo el año pasado, que Roland Smith se vaya a Zarguiris, que Tadas renueve con Vasconi. Me refiero, que no todos vayan a los cinco mismos equipos. Y eso está guay, de verdad que me gusta mucho. Sí, a ver, yo también estoy convencido de que si ahora Tadas hace un final de temporada brutal, puede venir un equipo muy grande y decir, oigan, ¿cuánto cuesta este tío? Y se puede ir. Pero ya el escenario es otro. Sí, pero bueno, yo creo que ahora mismo él ve el futuro en Vasconia. No, no, me parece bien. Yo creo que es eso. Sobre todo la sensación de empezar a crear unos cimientos para darle un poco de estabilidad al club. Creo que este verano es muy importante y vuelvo un poco a lo que ya comenté en otras ocasiones. Creo que Vasconia tiene que darse cuenta de cuál es la realidad actual del baloncesto. Y ahora mismo, yo para esta temporada estoy preocupado. Estoy muy preocupado porque veo muy probable que Vasconia se quede sin nada. ¿Sin playoff? Sí, sí. No estoy escabellado. Pero sin playoff de ACB ni de Euroliga. Ah, bueno, es que los de Euroliga me siguen pareciendo ir a la plaza con 1.000 euros y gastártelos en las angulas. Me refiero, es un capricho. O sea, no es lo que le toca al Vasconia por plantilla. Ojalá lo consiga, pero no es lo que le toca. Sí, pero parece que es un poco el objetivo, ¿no? Cuando pase el de Milán, te escribo y te digo si es el objetivo. Tiene que ganar los dos. Si no ganas los dos, no puede. Sí, pero el problema no es eso. El problema es el calendario que tienes. Estuve mirando ayer y tienes cuatro visitas fuera que te vas a cuatro plazas en las que... Bueno, no es que estés toreando, sino es que adelante tienes el Minotauro. No, no, totalmente. Por eso lo digo. Claro, esto vamos a ver también que le lleva, ahora que dice Chistularly, ¿le podrías convencer aparte de lo de Tadas de que Howard es una mentirijilla? Que no, hombre, que no. Yo creo que va a haber alguna renovación más. No, a ver, mentirijilla no es. Yo ya sabes lo que opino. Ya, 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 lo dijiste claramente aquí y no lo he censurado en el canal. Lo he dejado todo esto. Me refiero, yo eso lo mantengo. Yo mantengo que Howard te condiciona para bien y para no tan bien. Sí. Y si yo soy Vasconia, lo tengo puesto en el mercado a ver si alguien me lo compra. Yo es que creo que de los… yo se lo primero he preguntado. Yo creo que depende de quién vaya de entrenador, lo de Cody está por ver. Yo creo que renovar a Tadas tiene un peaje. Es decir, yo creo que entre Moneke y Howard, si alguien viene una oferta buena, se lo puede… Bueno, Vasconia siempre se lo piensa todo. Con Tadas también, lo has dicho tú y estoy de acuerdo. Sí, pero viendo la realidad actual de Vasconia, yo creo que es más importante tener a Moneke que tener a Howard. Puedes ver si te pone mucho dinero, da igual. Sí, 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 evidentemente. Yo creo que… Para mí va a haber una o dos renovaciones más. Renovación de lo que no tiene contrato, ¿eh? No digo mejorar contrato el de Cody. No, hablo renovar. Yo creo que va a haber una o dos. Ah, ¿quién termina contrato? Acaba… a ver, bueno, Ciodor y Chioza, pero bueno, estos no los metía yo. Bueno… Vanja, Costello, Kotsar, Dani Diez y Ray Este. Pero Ray Este tampoco lo metía yo. Sí, dos las veo. Yo creo que va a haber, yo creo, ¿eh? Yo creo que dos las veo. No sé si veo más de dos, ¿eh? No, no, yo más de dos no. No, 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 yo seguro más de dos no. Pero yo creo… Las dos que tenemos en la cabeza son Dani Diez y Kotsar. No. ¿No? No sé por qué… Vamos a ver, vamos a ver, a ver, Vanja, ¿eh? Piensa esta teoría tuya. La de Howard se va. O sea, a mí me parece que sí. Vascona no tiene dinero infinito. Es decir, no puede hacer como el Barça. Si has puesto mucho dinero aquí, igual sabes que se te va a ir el de aquí y le tienes que ayudar a empujar al otro y darle un contrato un poquito. No lo sé, estoy hablando… Bueno, pues que había viento. Y pues que el viento a veces se deja… O quizás has asegurado el que para ti es columna vertebral. Porque para mí sí lo es. Y a partir de ahora es ir añadiendo… Vamos, esto al final no deja de ser un árbol. No deja de ser un árbol. Tú has asegurado el tronco ahora mismo. Bueno, una parte del tronco. Porque para mí la otra parte del tronco es el entrenador. Ah, bueno. Y el entrenador ya veremos qué será. Pero esa parte la has asegurado. A partir de ahí tú tienes que ver cómo quieres que crezca el árbol. Ya. Entonces, ¿y qué tipo de árbol quieres? No, no, sí, habrá que… Pero yo creo que quitando lo que ya se ha hecho, para mí no hay nada que sea imprescindible. No, no, no. A ver, Pascone ha demostrado además históricamente que nada es imprescindible. O sea, eso es así. Pero yo creo que esto te da, lo de Tadas, te da mucha tranquilidad para fichar un cupo. Es decir, ya no vas con la necesidad de fichar… Sí, pero no. O sea, la de… Es que no tengo cupos y yo me gastaría el cupo en el base. No tengo ninguna duda. O sea, y metería gente por dentro potente. Potente digo… Bien. Hay un cupo base que lo está haciendo bastante bien. Yo tengo dos. Ya los dije en el vídeo además, no me escondo. O sea, yo… Uno es panchar, me parece barato de futuro con físico y proyección. Es decir, que no te vas a gastar un pastizal, le puedes firmar tres años. Sí, más barato que el otro. El otro es italiano. Ah, no, pues yo voy a por un normacedonio. ¡Ostras! Es verdad que mucha gente lo ha preguntado. Pues es muy… Tiene pinta, no lo sé, ¿eh? Tiene pinta de jugador que le pueda gustar mucho a Alfredo Salazar. Es verdad. De hecho, el vídeo que lo tengo grabado lo tengo apuntado, pero no lo… Bueno, la temporada que está haciendo, nos olvidamos un poco de la VTV que sigue existiendo y viene de destrozar al Chesca. Está haciendo un año brutal. 38 puntos, 3 rebotes, 5, 6, 7. Es que he hecho el guión del vídeo, es verdad, para esta semana. Había puesto lo de Vascones, pero no había caído lo de… Claro, es verdad. Pero claro. Es que al final, a mí, por ejemplo, ya más allá de lo que ha hecho este año en Unix Kazan, le ve subiendo ya con un punto de dominio con la selección, y dices, este chico está ya para otra cosa. La duda… Yo esto no lo sé. Tú viviste en Valencia. Yo no sé por qué la gente… O sea, yo no le considero un mal tío, no le veo pinta de… No, no. La cuestión es más… Yo le he leído cada cosa que digo. Yo le digo la cuestión es más deportiva que otra cosa. Mira, pues para mí uno de los detalles que apunto para el vídeo es que ha tenido una evolución en el tiro brutal. Ha pasado de un 24% a un 32% y ahora un 36%. Ya, 36%, hostia. Darius Zonso tenía un 32%, Cody un 28%. Prefiero que ya jueguen a ese Euroliga. Feliz no está en el 45%, por poner nombres. Henry tampoco lo estuvo. Balwin tampoco. Lorenzo Brown, por poner nombres, eh. Campazo no lo ha estado nunca, hasta ahora. Sí, 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 sí. Ahora, lo que estaba mirando, entiendo que como hubo rescisión de contrato… Firmó uno, más uno. Sí, 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 pero voy por otro lado. Entiendo que como hubo rescisión de contrato y no viene un equipo y lo ficha gratis, sino que realmente hasta que no rompe el contrato con Valencia y no se va a otro lado, no tiene derechos Valencia. Yo diría que no. Entonces, sin tanteo de por medio… Es un muy buen jugador. Sí, sí, es un muy buen jugador. Pero también es cierto que te da la ventaja de no tener, de haber firmado a Tadas… Vamos a generar un escenario de negociar, que estas cosas pasan. Te quiero fichar. 700. Te dices, ya, ya, bueno, yo te puedo dar… Estoy inventando todo, eh. 600. Ya, es que si no ficho… Estaba ya mandándole un mensaje, eh. Ah, vale. Neno, vuelve pa' casa, eh. Eso es, vuelve a casa. O vuelve, vuelve, sí, vuelve pa' la CB. Y dices, tengo ese poder negociador de decir, bueno, pues si no me busco una opción más barata y me ficho un base comunitario o lo que sea. Creo que ese punto lo tienes. Sí, pero primero de todo, a ver, primero de todo, ¿qué es lo que quiere hacer él? Claro, eso sí. Porque está bien en un Iscazán, eh, y tiene un año más si quiere. Sí. Pero yo, a ver, por mucho que esté bien, no deja de ser la VTV. El objetivo es, pues un poco, ¿no? Volver a esa dinámica Euroliga. Ofertas creo que no le van a faltar. Aquí la duda es si él va a querer... ¿Qué va a apreciar más? ¿Dinero o nivel deportivo? Pero así a bote pronto... Eso es, es que bote pronto. Opciones así muy reales. Puede tener, es que lo tengo apuntado, he estado haciéndole dándole vueltas. Bueno, para empezar... Puede haber unas cuantas, eh. Para empezar, a Belgrado solo puede ir a uno de los dos sitios. Sí. Porque le está representado por Mishko Granatovic, si no me equivoco. Con lo cual solo puede ir a Estrella Roja. ¿Seguro? Es que lo he visto en Twitter. Mira su Twitter. Ha puesto... Puede ser, sí, 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 sí. Con lo cual, salvo, Giro... Entonces cambió, eh. Entonces cambió. Es que esto... Te prometo que he estado preparando el vídeo. Es que lo tengo aquí el guión. Es que no lo tenía tan fácil, eh. El tema... Bueno, pero... Partizan, que me parece un sitio perfecto para poder ir, no va a ir. Por ejemplo. Salvo que se arreglen, porque los negocios son negocios. Eso es así. Es que... Es que esa es la cuestión, eh. Eh... Zalgiris, buen sitio. Pon... Es que yo te pongo el... Al final la gente lo entiende. No, es que este... La gente no trata con ese equipo. Pues bueno... Eh... ¿Tú crees que si llama Celko Bradovich a Misco Rasnato y dice Oye, el chaval este que tienes en el Niscazán cuánto cuesta que lo... Que lo quiero... Como está haciendo Yamadar... El problema es que eso, que tienen que... Tienen que ponerse de acuerdo. Sí, pero si con el Vasconia tampoco puede. Y debemos... No debemos olvidar que el primer jugador que lleva a Misco... O sea, esto lo ha contado Rafa, eh. O sea, que... ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Misateletovic. Sí, sí, sí. Es decir, con lo cual todo el mundo si se quiere entender se entiende. Todo en ninguna vuelta. Luego tienes opciones tipo Mónaco si se va James, por ejemplo o se va Helio Cobo por pasta... Un poco así. Claro, aquí la cuestión es primero ¿a qué nivel le ponemos en Euroliga? Para mí del nivel Valencia-Basconia no le veo más arriba, eh. Vale, entonces Mónaco no está. Bueno, pero vamos a ver Mónaco qué pasa. Es que ya Mónaco... Yo quiero verle también qué pasa con todo. Si se va Helio Cobo de segundo espada ahí, bueno... O Deloitte, si se va. No lo sé, no lo veo. Y luego es que no hay más opciones. Es que yo más arriba he puesto pensando así un poco Olimpiakos pero si tampoco le pega. No, yo creo que está para nivel... ¿Bayern? Como decías, Baskonia-Bayern podría ser una opción pero está Silvian Francisco. Claro, aquí también podemos jugar un poco con los cromos. Claro, es que son los cromos. Porque decías, si se va Helio Cobo pues no sé si Mónaco va a llamar a Silvian Francisco. Y si se va a Silvian Francisco el Bayern puede tener un hueco. Veremos un poco también. Las partidas de dominó estas me encantan. A mí también. No sé si has leído lo de Voitman que no va a renovar. He leído que sí, bueno. Sí, pero bueno. Un equipo con siete a la pivots pues es difícil. Voitman es un jugador para que muchos equipos de esa zona del Bayern que le veo candidato principal le puedan dar una vuelta. ¿No le ves incluso más arriba? Sí. Sí. Yo siempre he tenido una pedrada pero... O sea, ahora en su momento alguna vez en este canal he dicho que sería un 4 para el Madrid por ejemplo perfecto. Sí. Sí. Por su 4 o 5. No es ninguna tontería. Aquí el problema esto de Baskonia Baskonia lo quiso renovar también. No digo que vaya a venir. Lo quiso renovar. El problema es que CSKA le daba tanto dinero que era imposible. Pero Baskonia le quiso renovar el año este que se lesionó a Senghelia que era su principal. Sí, sí, sí. Y a mí debo reconocer que la versión que le vi en el Mundial me sorprendió tanto para bien. Sí. Es un jugador tremendo. Es que al final la cuestión es si Voitman se queda sin esas opciones digamos de primerísimo nivel ¿Cómo acabó el tema con Baskonia? No, muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Ya, pero ahí se tendría que ir tu amigo Moneke. No, se va a ir otro. Ah, bueno, por Costello. No, no lo veo. Porque yo creo que es mucho dinero. Es que es un jugador caro. Bueno, pero... Es que aprendió. Es que, fíjate, a ver, para mí me parece un detalle. Los jugadores pueden ser caros, pueden ser baratos, pero también pueden hacer esfuerzos. Y ojalá, Voitman dice yo estoy cansado de estar en una plantilla donde hay siete a la pivots y juego quince minutos y el día que se lesiona uno juego veinte. Yo te voy a decir, quiero volver a jugar veinte. Para mí hay un detalle que habla bien de él, por eso pienso en el Bayern. Es un tío que aprendió castellano. Que ya... Joder, alemán y castellano no son fáciles. Y aprendió. Sí, sí, sí. Y hizo el esfuerzo. Pero bueno, Senghelia lo otro día me dijo César Emilanti que creen que se va a ir. Que hay mucho rum-rum en Bolonia que creen que se va. Me lo dijo César y yo, hostia, me sorprendió. Bueno, te han fichado a Grazulis, ¿no? Se decía. Oye, el otro día estuve con él en Zaragoza y me... Ostras, físicamente. Yo le... Claro, hemos hecho muchos partidos con Trento, tal. Ostras, ¿tú tienes algún armario en casa más estrecho que eso, eh? Ha mejorado bastante. Físicamente muy fuerte, eh. Sí, 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 sí. El tema final es si tiene ese punto de calidad de Euroliga. Yo creo que está bien para ser un 4 suplente de estos jugadores que hace del 4 y el 5 y que si no estuviera Luka Banki no sé si iría a la Vir. No, no, yo tampoco lo creo. Pero volviendo a lo de Voidman. Voidman dices es que te pega en muchos sitios porque desde un Bayern siendo importante. Recordemos que los alemanes son muy cotizados. Pero al final aquí es ¿qué es lo que va a valorar él? Claro, no, no, no. Su último contra... Cuando... Cuando... No lo sé. Voidman tiene... No lo sé. 31. Te lo diré ahora. O sea, Voidman tiene que tener 30-31. La gente de estas cosas le encanta que juguemos. Recuerdo que dentro de poco vamos a grabar dos fichajes para cada equipo de Euroliga. Esto que lo sepáis. 31, ¿no? Es a ojo. De ideal, ¿no? 31-31, sí, sí, sí. Lo grabaremos dentro de poco. ¿No crees que pueda hacer un año de nueva exposición y luego traca-traca? Yo creo que va a tener mejor cartel... O sea, yo creo que va a tener muy buen cartel. Yo si fuera él igual esperaba los juegos. Porque creo que lo va a hacer bien. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Igual ya sabes que eso te coloca... Bueno, pues a lo mejor ahí puedes jugar con la doble carta. Sí, tener algo hablado y bueno, porque los juegos son relativamente pronto. Sí, es lo que te iba a decir. Los juegos no son en agosto. No. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, tú llegas a un preacuerdo con Vasconia y si en los juegos no te aparece un Fenerbahce y te pone dos millones, pues te vas a Vasconia y si te aparece Fenerbahce, oigan. Sí, a mí también te digo, yo creo que es el típico jugador de entrenador. O sea, me parece que es... Sí. No le veo con... Según qué entrenadores. Le pueden volver loco. Me parece un chaval que se despista y pierde el fútbol. Bueno, pero... Pero lo ha estado con Itudis, por ejemplo. Lo ha tenido en CSKA. Con lo cual también sabe que va a la película. Sí, sí, sí. Ha tenido a Mesina. Es que Itudis, ¿dónde va a ir? Itudis en su casa no se queda a entrenar. Ahí me parece un jugador... Un entrenador que puede ser... Dice, oye, pues mira, este me gusta. Ya, pero no hay plazas. Uf, vamos a ver, eh. Vamos a ver, Mónaco. Yo creo que... Sí, hay que ver. Sí, Mónaco ha conseguido algo que es difícil tener, que es que creo que ya hay una comunión Obradovich-Mike James. Que renovará, entiendo, Mike James. Yo creo que sí. Van a seguir los dos. Yo creo que sí. Están poniendo por aquí. Ya, pero vienes de Fenerbahce, eh. Ya, ya. Pero piensas ahora en Escariolo, tío, que, por cierto, estoy soltando mierda, que alucinas, que me parece increíble. Yo lo dije el otro día en el programa, en la radio. Me alucina que la gente remueva como han hecho con Dusko, como si fueran solo los culpables. Pero el F.S. es el único destino así... Pero lo de Escariolo lo dices con la selección, ¿no? No, no. Y con lo de la Virtus. ¿No leíste al CEO de la Virtus? Que dijo que había jugadores con problemas psicológicos. Esto está en Google, eh. O sea, no... Que me parece increíble, tío. O sea, me parece de tan mal gusto hablar de... Tú puedes pensar lo que quieras, pero decirlo... Bueno. No sé. Mi opinión, eh. Pero por cualquiera, eh. Sí, un poco de ganancia para ser italianos. Sí. No sé, tío. Me parece un poco... Un poco raro, pero... Pero bueno. O sea, que es que va a estar el tema muy bonito, eh. El tema de los banquillos... Sí. El tema es que al final tiene que haber vacantes para que se pueda mover el... Sí. Y no sé. Luego, evidentemente, si los entrenadores que están libres son muy poderosos, eh... Los equipos se pueden plantear moverse aunque no se lo estuvieran pensando. Hombre, luego está el tema de Xavi Pascual. Que hay que ver, ¿no? Otro. Con esta Xavi, qué va a hacer... A mí me encantaría que volviera, eh. La verdad, a mí este sí que me gustaría porque es que me cae muy bien. Pero aquí la cuestión es, y vamos un poco en concreto, Madrid no va a mover entrenador. Salvo de escalabro, no. Barça yo creo que no va a mover entrenador. Salvo de escalabro. Pero de escalabro es no meterse en la Final Four, eh. Para los dos. Yo creo que los dos van a estar. Yo también lo creo, nada, yo también lo creo. También hay que ver el Barça, pues el cruce y todo. Pero también te digo, no te metes en la Final Four pero caes en el quinto partido de playoffs. Para ambos lados no me parece tan... Madrid es muy duro, eh. Para Madrid es más duro, sí, para Madrid es más duro. Pero para el Barça no te diré que es tan, tan, tan duro, eh. Bueno, Vasconia probablemente busque pero no es ese perfil. Valencia... Ya, pero Vasconia no va a ir a por y tudis. No, no, ni a por... Bueno, ya lo quiso en su día. Esto ya lo sabías, ¿no? Ya habló con él. Sí, sí, pero me refiero que ahora este sí que ha subido... No, ni Xavi Pascual. ...cambio ruso, eh. Desgraciadamente ni Xavi Pascual. Tampoco. Sí, pero me refiero que por donde voy es todos estos equipos que estábamos mencionando, no sé, Panacina y Kos si la temporada sigue así Ataman va a seguir. Sí, claro. Y Olimpiakos. Olimpiakos no va a cambiar a Barsocas. Mesina es el dueño y señor de Milán aunque queden... Igual, Luka Banki. Es que... Valgaso, Bayern. Lo que voy es llegar a un punto en el que el señor Itudis y el señor Xavi Pascual quizás tienen que decir pues tengo que bajar un poco mis emolumentos, tengo que mirar de otra forma porque si no no voy a entrenar. Ya, lo que pasa es que yo no sé... Me refiero que hace un momento has dicho ya, imposible y tú Itudis o Pascual Vamos a ver, mira, y Pascual a Efe o Maccabi y lo que pasa es que Maccabi hay que ver el contexto también ahora. Maccabi tiene ahí mucho alrededor que no parece muy bonito de gestionar. No, y evidentemente yo le van a tocar poco o van a intentar tocar poco. Muy poco. Y van a perder alguna cosa por el camino. Sí, si no, van a perder bastante. Van a perder bastante para la próxima temporada. Yo considero que deben renovar a Balwin 2035 y lo demás todo mover. Y aquí la cuestión es ¿Efe podría ser un Chai Pascual? Sí, podría ser un Chai Pascual. A mí me parece el banquillo más claro. Este es el que va a haber candidatos. Sí, pero ya hemos dicho dos, o sea, ya hemos dicho Pascual y Itudis. ¿Valencia? ¿No? ¿Con Euroliga o sin Euroliga? Con Euroliga. Yo es que creo que van a seguir los mismos. No va a haber cambios yo creo, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro. Y lo de Dubai obviamente irá a... No, eso ya es... Yo creo que se van a mantener los mismos. Bueno, habrá que ver quién gana el Eurocap, ¿no? Y yo creo que se van a quedar... Ese mensaje de la Euroliga de Estrella Roja y Partizán no nos hemos reunido con ellos. Venga, hombre. Es que aquí también otra cosa. Dices, a ver quién gana el Eurocap. No hay un equipo campeón de Eurocap este año en Euroliga, ¿eh? Claro. Entonces, si sube un equipo realmente de Eurocap, ¿quién se cae de Euroliga? El primero Valencia. Pero habrá que ver, por eso digo, no lo tengo tan claro. Pero hay que ver lo que Mónaco renovaba por estar en playoff, ¿no? Mónaco, si se mete en playoff, sigue. Virtus, creo que también. ¿O no? Virtus... No, Virtus fue el Wildcard, ¿no? Sí. Fue Wildcard para... Espérate, ¿eh? Estrella Roja, Virtus y Valencia. Es que Virtus ganó la Eurocap, pero luego no se mete en playoff. Pero estaban diciendo el otro día, leí, no recuerdo qué periodista italiano era, que decía que se planteaban el tema de una licencia hasta hace dos años. Sí. Que tiene sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido. Virtus lo damos por hecho. Yo también. Los dos de Belgrado los doy por hechísimos. Sí. Vamos, me sorprendería mucho, aunque sea un descalzaperros los de Estrella Roja. Y se caería antes Estrella Roja que Partizan. Sí, claro. Sí, sí, también, también. Yo creo que aquí los que están en ese fino alambre es Valencia, Alba Berlín, que yo creo que es el equipo... Te diré que no sé si incluso te lo voy a cambiar y voy a poner primero Alba. Es que es difícil de justificar. Mira, Virtus Bolonia, Partizan, Estrella Roja, Will Compete en Euroleague. Ah, vale, los de Wildcard y el que los sustituye... Fueron Wildcard los tres de... Pero no puede ser porque uno ganó la Adriática. ¿Quién ganó la Adriática el año pasado? La ganó Cerco, ¿no? Sí, o sea, al final es Wildcard pero es a nivel deportivo. Eso, es a nivel deportivo. Y luego Valencia. Y a ver luego qué pasa, que yo creo que no va a pasar nada, que es con Maccabi. Que no va a pasar nada. Esa es otra cuestión. Bueno, yo te pongo un escenario que puede suceder, no creo que suceda, pero puede suceder y es que Maccabi sea el que diga deme dos años. Ah, de que no juegue. Porque ahora económicamente soy incapaz de sostener esto. Claro, pero aquí pensando en clave de Valencia yo me he alegrado mucho por la Peña pero entiendo que el de Valencia diga que no va a ganar y la Peña y el Granca no vaya a ser que me hagan el lío porque ahí sí que no va a haber cinco españoles. Eso no hay ninguna duda. no, no, no. Si gana Juventud o Gran Canaria Valencia está fuera. Eso es, eso es. O sea, yo creo que... Y si no, yo creo que Alba puede tener algunos números. Es que son un alemán. Ya, pero... Y es Berlín, Sede de Final Four, O sea, me parece como ciudad estratégica. Sí, sí, pero si metes París... Ya, ya, no sé, uff, no sé, sí, sí, hay que tener en cuenta el nuevo Roch Arena, ya, es que Berlín es ciudad importante en Europa. Lleva tres Final Four, eh. Pero París es más, eh. Ya, pero para el baloncesto Berlín más, eh. No sé, es un debate... Uff, yo ahora mismo no sé qué decirte. Yo, yo mi opinión a día de hoy es que creo que no se va a mover nada, salvo que la peña gane y que se haga Valencia. Yo creo. yo creo que París va a jugar el año que viene Euroliga, sí o sí. Bueno, veremos. A ver, yo creo que la clave, como llevo repitiendo mucho tiempo, es pasar a 20. Pero bueno, esto pasará cuando... pero es que es... Igual el año que viene con lo de la Eurocap y la BCL. Sí, yo creo que es una gran posibilidad. Lo de Londres, es más, lo de Londres es querer correr una maratón y no haberte puesto las zapatillas para mí. Yo estoy preguntando un poco a nuestro buen amigo Josh Bet que estuvo con nosotros ahí en Málaga y dije, a ver, Londres, porque tú ves los partidos y te da la sensación de que el pabellón está lleno y que realmente hay una ilusión y tal. Y dice, sí, pero está lleno mil queridas personas. O sea, no hay... Yo creo que el proyecto es más fantástico que realmente una realidad. Oye, mira, pregunta por aquí si vamos a hacer alguna pregunta que tú tendrás también que marchar. Sí, te quiero decir, si quieres hacer una ronda rápida de preguntas... Ronda rápida y así ya cerramos. Montero, dicen que al Vasco en el año que viene. No lo veo. Le veo jugando a Europa, pero yo no lo veo. Lo mismo que lo de... Vasconio no creo. Y no olvides quién es su agente, ¿eh? Pero yo no voy ya por ahí. Yo voy... Eso sí marca mucho. Yo voy de que me parece que es un jugador que tiene el talento de Euroliga, pero le faltan muchas otras cosas para Euroliga. ¿Qué aporta Asbel? Pues nos ha aportado al mejor entrenador de la era reciente de la Euroliga. Pero si no lo queréis ver... Sí. Bueno, es vuestro problema. ¿Te lanzo una cuestión que te vas a reír un poco? Como sea algo con este, campeón menos en un banquillo, la respuesta es no, o sea, me da igual. Yo no descarto que la próxima temporada el entrenador de Asbel ¡Vuelva! Se avanza en Colet. ¿Y de ayudante TJ? Sería muy bonito. Sería súper bonito. Para mí sería mágico. Porque sí parece que en Francia dan por hecho que después de estos Juegos Olímpicos, ahora es cuando gana Francia y el hombre ya se perpetúa en ese cargo, pero había la intención de cambiar. Pues yo no lo veo, yo creo que se debería quedar. Y si cambia de selección, yo creo que Asbel va a llamar a la puerta. Es que parece un chiste en sí mismo. Es que la competición TJ y Colet... ¿Y te imaginas que TJ asume el banquillo de Francia? ¿Sabes qué es algo que me he planteado? O sea, me parece clarísimo para aportar todo su conocimiento. Es que Parker, ¿eh? Por eso lo digo. No, es que no me parece... O sea, no es una gilipollez, ¿eh? A ver, sería mantener el status quo. Hacer clip de esto porque creo que en unos meses quizás nos reímos. Puede pasar. Mira, le sort al 4, es verdad, esto les hizo mucha gracia en el Mundial porque aquí estábamos partiendo de risa. Puari al 4 en el Eurobasket. Y le sort en el Mundial. Sí, en el Mundial sí, pero mi momento favorito de Colet en los últimos años es cuando con Juancho Hernán Gómez en modo JC Carrol absoluto superando carretones decide que el mejor defensor para eso puede ser Van Sampory. Sí, me encantó. Y luego ver a Puari corriendo ahí dando vueltas dices... No debéis olvidar que Van Sampory porque esto si no me equivocas es así igual te acordarás más echaron a Logan Fuárez el mítico Logan Fuárez porque era uno de los culpables. O sea, la culpa no fue suya, la culpa fue de Fuárez que era el tercer entrenador. También se decía en Francia que a lo mejor Fuárez estaba empezando a invertir en picolín. Ya, coño, pero es que no siempre tienen picolín. Es que le preguntarían ¿tú ves al Esor de 4? Le dirán ¿cómo cojones voy a ver al Esor de 4? Es que eso no es hacer la cama. Eso es... Oye, es como decir está el semáforo en rojo no cruce señor que le va a atropellar un coche. Pues es lo mismo. Yo le pondría de 4 abierto tirador. Eso es, hostia, es que yo cuando le veía al Esor tirando de fuera y jugando de 4 pero qué tipo de broma macabra es esta. Va a tener suerte que tendrá a Wemba Yama pero igual lo pone de alero y se queda más en choque largo a jugar con 3 tíos de 2.20. La cuestión es que él ha sido el entrenador de Wemba Yama en Francia. Y tiene suerte. Creo que es una historia de superación la de Wemba Yama en este caso. Creo que si hay un buen entendimiento entre Víctor y él este señor puede hacerse muy fuerte en el banquillo de Francia. Molaría mucho. Yo lo necesito. Sí, porque TJ Parker con este sin más. No acabaron sin... Pues nadie ha acabado muy bien con TJ. Porque ni Pons ni Gokobo ni Chris Jones nadie. ¿Pero? ¿Por qué será? No sé, no sé. A ver, yo simplemente lo digo porque, joder, hostia, yo creo que soy una persona bastante coherente en muchas cosas pero esta me genera mucha animadversión esta cuestión. No, a ver, a ver, coherente somos con TJ Parker. No nos gusta y punto. Bueno, es que habría que preguntarle el carnet donde lo tiene. O sea, es que la pregunta es un poco esa. ¿Qué porcentaje le dais al Madrid y ganan la Euroliga? Para mí el porcentaje es más alto, pero tampoco soy capaz de... No, ahora es difícil poner una cifra pero es evidente que es el gran favorito. Pero mucho. Joder, la gente está poniendo mucho chiste. Lesod de 4 abierto titular de toda la vida. Pues sí, claro que sí. Bueno, más preguntas rápidas porque si no nos tenemos que ir. CSK cuando volverá, pues de momento tiene pinta de que eso va a ir para largo. Aparte de porque la guerra continúa, pues porque tiene pinta de que... Yo creo que es un tema que tardaremos un tiempo. Uy, mira qué tema este. ¿Veis a Macy's el año que viene volviendo a Europa? Esto lo hilo con la frase esta de que sí tuve una posibilidad de jugar en el Barça y la gente está como loca ya. Sí, me hace cierta gracia que al final, oye, cada uno trabaja como quiere, pero que siempre que es alguna cosa así relacionada con el Barça. Porque al final es mundo deportivo que digamos que tira más por ese lado. Es cierto que Macy's hubo una posibilidad en el pasado, no se dio, pero no sé, ahora empezar ya a volver a generar no, Macy's vuelve a Europa. Está jugando 20 y pico minutos por partido y vuelve a ser titular con los Hornets. El año que viene es garantizado. Que cuando vuelva a la Melo evidentemente va a ser suplente, pero va a ser suplente de 15-20 minutos. Sí, yo creo que si hubiera estado en Oklahoma nos lo hubiéramos planteado de otra manera. Sí, pero ahora mismo está jugando. Aparte que hay que recaudar todo lo que se pueda y al año siguiente venir, eso sí yo no lo descarto. Sí, es que el garantizado del año que viene... Pero hostia, que hay que aferrarse a eso. Yo si fuera él, además te quedas y dices y me cojo el año más para que me salga la pensión. Y a partir de aquí hablamos una vez que doy el día a la pensión, cuando queráis. Yo me voy cuando queráis. Sí, ningún problema. Ese sería una muy buena opción. Bueno, pero totalmente. ¿Dónde veréis? Antes de que pregunte la gente, no, no veo a Vasily Emicic en el Barça la temporada que viene. Bueno, es que cobraba 4 millones antes de ese, tengo que decir. Bueno, pero más allá de eso, lo digo porque ayer no sé si fue Basket News que puso algo como Ricky Rubio y Emicic a la vez, digo, tranquilos, tranquilos. Lebron James. ¿Qué soña por Juancho? ¿Sí o no? Claro, la pregunta es si es lo que quiero o si es lo que creo. A ver, lo que quiero yo creo que si queremos que se queden los mejores en ACB a día de hoy, qué soña se queda en el Madrid. Sería. O sea, el Madrid le gustaría que se quedara G soña. Eso es. Si se va G soña, que ahora mismo es la posibilidad real, yo sí optaría por Juancho como posible sustituto. Sí, puede ser. ¿Cómo veis a Unicaja para la BCL? Favorito número uno. Es que ayer ganó de 30 y pico y no jugó Perry. Por eso te digo. Yo creo que es el gran favorito. Eso sí, ya he confirmado con altas instancias malagueñas por la parte de embajadores que no va a organizar Málaga la BCL. Que rechaza, que haya llegado el email y que lo han borrado, lo han mandado a la papelera, ¿no? Directamente, yo me imagino. Esto es spam. ¿Qué es esto? Final Four organización spam. No, no, totalmente. Las tres últimas. No van a organizar ni un torneo de Mus ya en Málaga. No, no, normal. Y fíjate que nos encantaría que organizaran todos los años porque es un sitio brutal. ¿Dónde vería Isabel a Miller si viniese mañana a Europa? Yo en el Madrid. ¿Qué es de dónde salió? Mira, esa es una buena pregunta. Es que va a salir muy probablemente elegido en el próximo draft. Uy, luego la última va a ser la hot take que me han dicho para ti además. Me dice, pregúntasela ayer. Va a salir ahí en el draft y es buena esa porque nadie se ha planteado realmente si no se va a NBA qué va a hacer con su vida. No le pega el agilismo. Lo haría verle en ACB. Yo lo que haría es, el Madrid tiene las máximas posibilidades de poder ficharlo pero ficharlo para cederlo y que esté, te diré que un par de añitos fuera. Pero, ¿fuera de España? No, no, no fuera cuando el equipo es de ACB. A lo mejor en el primer año lo puedes ceder a un Granada para que tenga más minutos y el segundo año te buscas un equipo de Europa para que ya diera ese salto. Yo es de los que pongo como candidato a ir al Europeo 2025, para mí, están dentro de ese barco. Sí, porque es un perfil muy distinto. Y que desde Balomano para mí va a ser tirar y empezar de nuevo aquel año que de repente no hicieron nada, que fueron todos jóvenes, pues yo creo que va a ser un poco esto lo mismo como en Baloncesto y en Balomano. No sé qué decirte. Jóvenes me refiero a que van a ir todos de 18, pero que la mitad de los que están en los juegos si van, que ojalá que sí, no están en el... A eso voy. Un cambio radical. No lo tengo tan claro. Es Sydney 2000 ahora mismo. La de ahora. Es que no lo tengo tan claro yo. No, no, ojalá. Pues veremos, pero es tema. Pero es que ya has estado reformulando la cuestión. O sea, los próximos años no veo en una selección sin Billy, sin Juancho. Pero yo veo... Vale, pero Billy, lo voy a hacer así que se me vea. Billy, Juancho, Garuba, Aldama, Juan Núñez. Vale, pero Núñez lo consiguió la nueva jornada. Ya, pero ya está dentro de eso. Pero son cuatro... Darío. Yo no los veo. Yo creo que Hugo, Langarita, Mario, van a tirar muchos la puerta de la NGN. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Pero también te digo una cosa y Darío estará en su casa sentado y decir, llegate a mi nivel, eh. Claro, no, 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 está Parra también. Si yo a Parra lo veo también. Sí, sí, por eso digo que... Pero creo que muchos de los que están ahí de 28 para arriba, pero no porque lo quieran hacer la cosa, sino que lo van a tirar. Y luego, hasta que él quiera, y lo digo así, el señor Ricard Rubio que juegue. Bueno, pero es que Ricard Rubio es... es que es patrimonio. Entonces no se puede... por eso. Pero Ricard Rubio tampoco te ha descabellado que te diga no voy. No, 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 no. Yo ya dije que lo que ya sí que le daría la cruz de honor por el Eurobasque que he conseguido y gracias por venir a Lorencito. No, no, por eso. Por eso digo yo creo que va a haber... Joder, no es una limpia porque no es una limpia, pero si es que va a tirar más gente de 25 para abajo que de 25 para arriba. Sí, pero yo creo que es lógico. Sí, sí, pero es lógico. Y el entrenador es probable que cambie. O sea, porque eso no le veo capaz. No lo descartaría. O sea, bueno, sí le veo capaz, pero no le veo... Mira, ¿sabes qué me gustaría que pasara? Y no va a pasar. Pero viendo que va a subir toda esta hornada de jóvenes que han tenido un punto en común siempre en la selección... y voy a decir una cosa. Estás diciendo una locura tremenda, pero si lo piensas bien no es tan locura. ¿Por qué no puedes ser seleccionador Dani Miret? Porque no tiene chulas de... No, no, bueno es, eh. Porque no... Ya, pero si alguien conoce a todos estos chavales... Pero es como Luis de la Fuente. Que no... O sea, no tienes... Joder, que me encanta. Si me parece un tío además que pinta un tío cojonudo. Pero creo que le veo más de ayudante de segundo entreno de la selección o de terreno de ayudante que metido en... O sea, como estuvo Chus, como estuvieron... Bueno, está Luis Gil... Yo... Yo es algo que realmente me plantearía. Pues yo... Mi sensación es que yo creo que llamarán a Pablo Lasso. Bueno, claro, sí. Y yo creo que Lasso va a decir que sí. Yo creo. No lo sé. Yo lo sé. Y te voy a decir... ¿Sabes a quién pondría yo? No para entrenar. Es que sabes qué va a pasar. Que a partir de la temporada que viene y la siguiente... A lo mejor estamos hablando... Antes hablábamos, ¿no? De Barça, Madrid, Mónaco y tal. A lo mejor hay que meter ahí también al Bayern. Claro, pero es que yo le veo a este. A Lasso le veo con las dos cosas, ¿eh? También está... Luego tienes nombres que aunque hay gente que lo va a odiar mucho, Alex Mumbrú tiene un cartel que flipas. Y es una leyenda de la selección. Sí. No tiene que olvidar este pequeño detalle que es importante. Y luego, a mí esto es una petición personal que me molaría mucho. Pero no le veo ya entrenando del día a día. Pero le veo siendo muy importante en esto de los Golden Boy. Tenemos al mejor de la historia desarrollando jugadores. Igual no está para entrenar un equipo ACB, pero para echar una mano y entrenar a la técnica individual con gente Aito García Rennes es una mano de verdad y a Chava. De mentores por donde voy, ¿no? De mentor, de Golden Boy 2.0 traen que yo vengo aquí y los entreno unas semanas. Ese rollo. Bueno, yo creo que tiene que hacer un poco esa función de asesor, de ayudante, sí, 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 sí. Lo que le queramos llamar. O sea, eso sería la hostia. Se lo puede proponer, pero él va a decidir. O sea, creo que también son muchos, muchos años entrenando. Pero ya dijo en la gala gigante que él sí quería entrenar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... O sea, me refiero, pero esto no es un entrenar de viajar. Sí, sí, sí. Podría ser una muy buena opción. Yo es que le pondría una función muy distinta. Que es que fuera como una especie entre comillas de coordinador de todas las selecciones inferiores de la selección española. Yo le quiero implicado. Que vea un entreno, que vea otro, que le coja a Juan Núñez y le entrene, o a quien sea, a Juan Núñez o a Mario, o al tal. Eso me molaría. Me molaría mucho. Esto sería una cosa muy bonita. Pero, porque te digo una cosa, le dan a Hito la selección y lleva 12 nuevos. Porque este le lleva a los 880, los lleva a todos nuevos y le da igual. Y nada, la última. La he preguntado por aquí y tiene que ver con esto. Me dice uno, es de Nagar Media, que es el suscriptor, creo que más meses lleva en el canal. Mi hot take para llegar es la siguiente. Ningún jugador español en primera ronda del Draft 2024. Yo creo que no va a acertar. ¿A Day se va a presentar? No, a Day no se va a presentar. Almanza sí, ¿no? Almanza yo creo va a ser primera ronda y Juan Núñez creo también va a ser primera ronda. Juan Núñez va a ser como Raúl López para ti o más arriba. O sea, ¿20 y muchos o como Juancho? Es que creo que va a depender un poco de las franquicias. Creo que es un draft en el que es difícil predecir rangos porque va a depender un poco de franquicias porque si, incluso si hay algún traspaso o alguna cuestión así, yo sí que empiezo a valorar la opción de que Juan no se vaya ya. Yo eso sí que lo veo claro, es que por una cuestión que te dije. Pero, pero, dependerá un poco de la franquicia que le elija también. Pero a Izan Almanza sí le veo yéndose a la NBA, ¿eh? Sí, 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 yo creo que a Izan sí. Aquí la cuestión es si Juan lo elige una franquicia que ya está en un nivel competitivo alto, probablemente pueda decir, oye, quédase usted dos añitos más en Europa o un añito más y ya vendrás. Pero yo tampoco descarto que sea una franquicia que tenga un punto de necesidad en esa posición y diga, no, no, vente ya porque es que no tengo nada. Claro, y Bava Miller no se presenta. ¿O sí? Sí, sí, Bava Miller se va a presentar. Yo creo que puede ser principios de segunda ronda. Si hace buen combine podría ser incluso finales de primera. Y luego está Hugo que será para 2025, al menos. Hugo es otro rollo. Bueno, es que aparte no puede todavía. Que sepas que ante el comentario final sobre la selección española buenos amigos han empezado a escribir al WhatsApp. Sobre opiniones sobre entrenadores para selección. Ah, está, gracias. Y todo es no invites más a este loco. No, no, no. más ha ido más por mí más que por ti. Pero que sepa... Esto está bien porque hay gente que nos está viendo. Esto mola, tío. Yo, insisto, a mí me gustaría que Dani tuviera un papel más importante en la selección. Que Dani... Miren, miren. Ah, coño, digo yo que Dani. Es que... Es que... Es que me parece muy buen entrenador, eh. Es que... No sé, primero que sería la recompensa a todos estos éxitos que ha habido y todo el crecimiento de mucho jugador muy joven. Y luego que creo que ya ha llevado un tiempo siendo asistente también de un equipo ACB. A mí no me parecería una locura. A mí no me sorprende. Es que al final si alguien les entiende es él. Les ha llevado toda la vida. Oye, igual nos encontramos una sorpresa tipo Xavi Pascual. Sería muy raro para mí. Ya, a mí también, eh. Pero... O sea, Xavi Pascual está en todo, eh. Sí, 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 sí. Pero Xavi es entrenador de temporada. Pero imagínate que uno de... Ahora, para cerrar, no, entonces tenemos que ya, que ya nos meto que ir. Imagínate que no encuentra un banquillo que le apetezca. ¿Un añito? ¿Dos? Sí, pero... Ojalá. Pensando desde la óptica federación, Xavi es entrenador para estar un tiempo y necesita un... Como Pablo. Es que... Sí, pero creo que al final es más amoldable. Yo, con Pascual, tengo la sensación de que te va a presentar ahí el libreto táctico y va a terminar el torneo y aún no se lo sobran. Dicho esto, Escarielo es probable que renueve. Tampoco es una... O sea, en este mismo escenario que hemos contado para Itudis y para estos o se va a la NBA o ahora mismo un equipo ACB, por ejemplo, es muy difícil. Sí. No sé. Y al final también. A ver, vamos a ver los Juegos Olímpicos y cómo está él porque imagino también que pues pueda estar pensando en un cambio de aire. La prioridad es que pueda seguir Escarielo. A mí me parece un entrador. A mí también. Tremendo, tremendo para la selección. Top. Y a partir de ahí, si él no sigue, pues miraremos qué opciones hay. Evidentemente, el ASO tiene que ser una, pero vamos a ver el proyecto de Bayern y si es compatible con la selección y si no, pues a mirar otras opciones. Yo la de Mumbrou, de verdad. Mumbrou, Mumbrou encaja muy bien. Encaja muy bien. Bueno, Rafa siempre está con la pedra que Mumbrou entrenará en Madrid en algún momento de su vida. Pero es que yo me sumo a eso. Es que a Mumbrou en un momento de nuestra vida va a entrenar al Real Madrid. Pero es, mira, así ya para cerrar. Mumbrou y Miret como entrenador, saber, hay grandísima diferencia. Yo creo que Miret está al nivel de los top, por eso meto a Mumbrou arriba. A veces parecer también es muy importante. Sí. Y Mumbrou tiene lo que tiene Mumbrou, coño, que es muy bueno y tiene la imagen. Pero quizás, pero quizás incluso estás creando ya el núcleo. O sea, ¿por qué no puede ser Mumbrou y Miret? Sí, sí, por ejemplo. Oh, qué buena esta también. Este sería muy bueno. Ivonne Navarro. No sé si le veo tampoco. Lo que pasa es que no es tocando. Le veo un perfil más pascual. Pero Ivonne es que no va a cambiar a Unicaja. Es que yo esto lo veo bastante claro y no va a cambiar a Unicaja. Pero bueno. Bueno, Gerard, cuídate, que vaya bien. Siempre sorpresas agradables que te pases por aquí. Vamos comentando la jugada. Si vas a Burgos, yo necesito saber o que me mandes la foto del cordero o lo que sea para saber que tú estás bien. Lo estudiaré con cariño. No es que no te deshice decir si sí o si no. Porque también te digo, ahora va a llegar Laura y cuando se la suelta mejor dice, mira, tú te vas a quedar en casa. Pero perdona, que llevas tres semanas quejándote de que no estás parando nada y una semana que puedes parar te vas a ir. Pero me refiero que ya tiene otro plan. Sí, sí, sí. Pero es como cuando si tú cada día que sales dices es que llueve, es que llueve, es que llueve y no sales con paraguas, al final dices que eres tonto y llévate un paraguas. Ya, ya, sí. ¿Qué es más probable? ¿Lo de Mumbrú o lo de Sergio Casano es en Guam? Yo creo que lo de Mumbrú. Por lo de Guam, yo ya me he casado una vez. No me veo en ningún rito de estos de Guam más también. Cerramos directo que hay que marcharse que hay tareas que hacer. Un abrazo muy fuerte. Perfecto. Un abrazo.